Oigo a los niños, y a un perro, y veo a alguien, creo que veo a alguien, nada de eso, es para mi, lo son los motores rogientes, estar entre guerreros, venimos de la noche. Abre los ojos, Vlascovich, vigile un rato, ¡qué polla! ¡Mierda! No, 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 ahora no. Vlascovich, vuelva a la cubierta de vuelo, y fije el tubo de combustible del motor 6. Recuerde las herramientas del armario, necesitará unos alicates y alambre. ¡El tubo de combustible está dentro de su compartimento! ¡Fuego, fuego! ¡Fío, ya joder! ¡Maldito sed! ¡Fabuloso, capital! ¡Pero perdemos altitud! ¡Debemos soltar peso e iremos derechos al mar! ¡Vaya a la bodega de carga y tírenlo todo por la escotilla! ¡Agárrense! ¡Voy a abrirla con fuerza de carga! ¡Bien! ¡Ahora suelte las cajas, Blasco! ¡Dios, Blasco! ¡Estamos rotando la superficie! ¡Vamos, Blasco! ¡Y nos matamos! ¡Muy bien! ¡Ya remontamos! ¡Vuelva a la cabina, Blascovich! ¿Todo bien ahí atrás? ¡Estos antiaéreos vienen del complejo de calaveras! ¡Ya puede volver a la cabina, Blascovich! ¡Qué diablos! ¡Cartofen! ¡Suba la torreta, Blascovich! ¡Vamos, apunte bien! ¡Di cuidado con los nuestros! ¡Ordián varios delitos! ¡Así me encuentro de Fana del Pueblo! ¡Y a vosotros estamos contigo, tiempo por todas partes! 6, 5, 4, tengo fuego en la cabina Genial, Buitre 1, ha salvado a mi tripulación Buen espectáculo, Buitre 1 Ese enemigo ha estado a punto de darme un repaso ¡Cuántos hay ahí, enemigos en todas las direcciones! ¡Diabros son rápidos! ¿Voy en los motores de esos cacharros? ¡Cuidado Blasco! Nunca había visto cajas como esos ¡Todo el resto viene a por nosotros! ¡Dispare, dispare! ¡Está justo delante Blasco! ¡A la mierda! ¡Otra vez frente a la muerte! ¡Aúlla mi nombre! ¡Hoy no podrá ser! Tengo una guerra que ganar ¡Sigue respirando, cabronazo! ¡Es... es duro de pelar, ¿verdad, Dios? ¡Mayday! ¡Buitre 1, adelante! ¡Buitre 1! ¡Tome un botiquín, Blasco! ¡Úselo! ¡Pero a qué estás jugando, idiota! ¡Eh! ¡Condor 9, aquí Buitre 1! ¡Me están empujando! ¡Aparten! ¡Negativo, Buitre 1! ¡Tenemos un grave caso de guiñada adversa! ¡Debemos salir de la formación! ¡Háganos sitio, Mercos! ¡Afirmativo, Randall! ¡Oh, no! ¡Blasco! ¡Recoja el radar! ¡Con la palanca junto a los pilotos intermitentes! ¡Muchas gracias, capitán! Ya entiendo su problema, Condor 9 Veo humo y líquido saliendo de sus tibones y los alerones Están hechos una pena Sí, esto se maneja peor que una nevera de hormigón ¡Pero juzgaría por la... ¡Ah! ¡Oh! ¡Condor 9! ¡Adelante, Condor 9! ¡Mierda, un transporte de tropas! ¡Condor 9! ¡Vamos, adelante, Condor 9! ¡Aquí, Condor! ¡9! ¿Quién habla? ¡Wyatt! ¡109, aerotransportada! Muy bien, Pipiolo, escuche y preste atención Bien, ¿ve el timón del piloto? ¡Sí, señor! Bien, quiero que lo sujete bien fuerte con las dos manos Y lo mueva hacia usted ¡No lo gire, ojo! Mantenga lo recto, solo debe llevarlo hacia el pecho ¡Sí, señor! ¡Creo que funciona! ¡Nos estabilizamos! Bien, soldado Wyatt Necesito que haga una cosa más por mí ¡Señor! Tenga un hombre listo en la escotilla lateral ¡Vienen visitas! ¡Entendido, señor! Blaskovich, abrá la escotilla de la cabina Va a tener quemado ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias a Dios que están aquí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Es un desastre! ¡Tenemos que retirarnos! ¡Plasco, levante al chico del suelo! ¡Gracias a Dios que están aquí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Jesús! ¡Estoy bien, señor! ¡Gracias! ¡Maldición! Si nos detenemos a Calavera, ahora perderemos esta oportunidad para siempre y la gala Si, Gordon, le oigo Mire, tengo que irme Se acerca al complejo de Calavera Condor 9, corto Agárrese las pelotas, Blasco Prepárense, nos vamos a dar una buena No digo una mierda ¡Agarrese! Es el amanecer del 16 de julio de 1946. Todo se ha ido a la mierda. La maquinaria belicana hacia avanza asombrosamente. No los alcanzamos. Nuestras tácticas fallan. Nos superan en todo. Nadie sabe por qué. La gente se desespera. Ya no. Vengo a ver a un viejo mío y a ajustar cuentas. A cambiar esto. Mayday, Mayday. ¿Hay alguien ahí? Pergus, informe de situación. Blasco, aquí vamos de mal en peor. Estamos atrapados en un avión mientras una infernal bestia blindada se nos intenta comer. Va en serio. Tengo el mismo problema. Estoy rodeado de chatarra. ¿Es usted ese de ahí? Haga señales con las luces. Blasco, ¿puede ver la luz? Vaya, chapa de esa luz. Sí, señor. Les veo. ¿Puedo ayudarles? No podemos salir de nuestra posición. Aquí estamos atrapados. Pero si puede llegar a la torreta de la cabina de ese avión que ahí quizá pueda matar a la bestia. Las aromas cortas seguro que no valen para nada. ¿No puede beber nadando? No se le ocurra sacar la cabeza del agua y todo irá bien. Buen plan, Pergus. Voy para allá. Voy para allá. Muy bien. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós, ¡acau! ¡Gracias! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Berrito! ¡Pilla! Vaya, está bien. Cójame la mano y le ayudaría a subir. Guaya, buen chico. Seguro que me devuelve el favor con creces, señor. Venga, que le levanto... ¡Vamos, señor! ¡Me ayudaría a subir! Presten atención, muchachos. Esto ha pasado de ser un tiro al pato a un gran golpe. Detrás tenemos la columna central del ejército. ¡Pirquí hace poco, cabrón! Se presenta el soldado Gates, señor. Bien, loco y entregado. Bienvenido a la guerra. Coja esto. Bueno, al fin tenemos al general Calavera más cerca que nunca. Tiene una herida muy fea, soldado. No deje de curársela. Si eliminamos al general, le cortamos la cabeza a la maquinaria a Crow. Si no, se nos comen para desayunar. ¿Se encuentra bien, hijo? ¡Señor! Los ojos me llaman y estoy a punto de vomitar. ¡Es normal! Solo son nervios. Le enseñaré un truco. Inhala. Puente hasta cuatro. ¡Excelente! Puente hasta cuatro. Ya está. Mientras le ponen el culo como un toma de los Frankensteins, nada disputantes. Así que mejor que nos preparemos. Esta vez... Lo conseguiremos. Y ahora... ¡En marcha! ¡Vamos! Tomando el sol, idiota. Esto es una guerra, no un maldito paseo a la iglesia. ¡Vamos! Un buen equipo. Como padre, hijo. Bien. Capitán Blazkowicz, Gates y Melison, su trabajo es sencillo. Escalan el muro, entran y localizan la sala de control de esa gran puerta de mierda y nos la abren. Si ven un arma nazi y la cogen, será mejor que las nuestras. Pero el resto les cubriremos desde abajo. Bien. Con la puerta abierta, entramos nosotros. Nos abrimos camino para el edificio y nos vemos arriba. Encontramos a Calavera y le pegamos un tiro en la cabeza. Probando, sin presión, pero recuerden que esta es nuestra última oportunidad. Si no, pillamos a Calavera se acabó todo. Y ahora a escalar. Pergustor 2. ¡Me están asumiendo! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Protejan a los de suelo! ¡Fuego de cobertura! ¡Quierre! ¡Protejan a los de suelo! ¡Todo el mundo, ¿bien? ¡Ex pou reverse! ¡Es este canto hasta que...! ¡Sigue! ¡Equipos dequelanza! La verdad es que no sé cómo cojones es capaz de superar algo así. Bien hecho. Aquí abajo, estamos bien. Ya casi está, señor. ¡Siga! Lo siento, señor. No lo he visto venir. Solo queda usted, Blascomi. Vaya a la sala de control y abra la puerta. Otro chico al que asesina, general. ¿Cuántos van ya? Uno de nosotros va a morir hoy. ¿Qué clase de operación de mierda está realizando usted ahí, Blascomi? ¡Baje a la sala de control y abra esta puerta! ¡Buen trabajo, Blascomi! ¡La puerta sube! ¡Estamos entrando! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, Blascomi. ¡Buen trabajo, Blascomi! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Un transporte. Más chicos muertos. Lo he visto tantas veces. La maldición. ¿Vas a misa los domingos? Sí, ¿no tenéis iglesias en Inglaterra? ¿No hay curas por ahí? Sí. Bueno, con los nazis bombardeándolas todas es un poco difícil. ¡El herido! ¡Y Rubio! ¡Arriba! ¡Venga aquí, Blaskovic! ¡Venga aquí, Blaskovic! ¡Maldito circo! ¡Me he roto los pies! ¡Venga aquí, Blaskovic! ¡Venga aquí, Blaskovic! ¡Venga aquí, Blaskovic! ¡Vamos, Blaskovic! ¡Venga aquí, 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 Blaskovic! ¡Sí! ¡Destroceré el respirador! ¡Venga aquí, Blaskovic! ¡Venga aquí, Blaskovic! ¡Venga aquí, Blaskovic! ¡Despárale en la cara! ¡Despárale en la cara! ¡Despárale en la cara! Demasiados, general. Todo el mundo se quedó en cuenta. Incineradores apagados. ¿Hay manera de abrir esa puerta? Me gustaría salir de la sala de los monstruos. No se abrirá desde este lado. Un momento. Oigo a alguien ahí fuera. ¡Alguien se acerca! Capitán Blascombe, señor, venga a oír esto. ¿Es él? ¿No es así? ¿Cómo que es él? Joder. No, no, no. Vale, pero lo que eso ha sido. ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! Recorre la compostura, soldado. Esa manera. La gente muere. Su vida está por la cuesta. El capa muerto en una trinchera. Y el machacado de la escena se ha ido. Eso es lo que puede entrar. ¿Qué están haciendo aquí dentro? Tantos compatriotas asesinados que perdí la cuenta. Es una lengua en extinción. Usted, ya lo he visto Me gusta, es un espécimen muy resistente Podría hacer grandes cosas con usted Me gustan los ojos de este No se atreva ni a tocarlo Me gustan los suyos también ¡Los de este no! ¡Ya nos han estropeado! ¡Qué lástima! Capitán Blazkowicz Ayúdeme a elegir En su opinión, ¿cuál de estos dos ejemplares Sería mejor para ayudarme en mi investigación No tengo un espacio Para muestras Si se niega a ayudarme Pasaré por el escalepelo a los dos Y nos estaríamos todo el día Le facilitaré las cosas Escuche Lo único que tiene que hacer Es mirar al que quiere Qué disección Adelante, Capitán Elija por mí De verdad ¿Este? Yo habría elegido al otro Pero respetaré sus preferencias, Capitán Blazkowicz Tranquilo, Blazkowicz Es la guerra La gente muere Mi tiempo se acabó General Calavera Hoy me está dando una lección He visto sufrimiento y muerte Gente mutilada y torturada He visto de todo Pero nunca verdadera crueldad Hasta ahora Cuenta hasta cuatro Y nada Cuenta hasta cuatro Exhala ¡Usted! ¡Se queda! ¡Usted! ¡Oh! ¡Jodidense! ¡Ay, Dios! Señor, tengo una idea. Síganme el juego. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Guárdate los problemas en un bolsillo y sonríe! ¡Sonríe! 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 ¡Mientras tengas cerillas para encenderte un poco! ¡Señor! ¡Debemos desactivar esas toberas del incinerador! ¡Ayúdeme a cerrarlas a golpes! ¡Puedo ayudarle, por favor! ¡Ayúdame, Dios! ¡No, Dios! ¡Qué tal es esto! ¡Qué tal es esto! ¡Señor! ¡No, Dios! ¡Señor! 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 ¡La campanilla! ¡Fuerza la cerradura de la ventana! ¡Vamos, señorita! ¡Entra ya! ¡Vamos, señorita! ¡Un solo día! ¡Yo me merezco! ¡Adiós, señor! ¡Salté! ¡Adiós, señor! ¡Salté! ¡Vamos, señorita! ¡Adiós, señorita! ¡No se nos maten! ¡Ahí vamos a barrer! ¡Ahí vamos a barrer! ¡C drainage, maría! Chegimos his adventures ¡Adiós! ¿Coneelltamos en el instinto conmigo? ¿Suscríba nadie? ¡Adiós, señorita, no! No puedo usar la atención. Solo por lo mejor el estado de la salud. Sí, doctor. Así que trae al Instituto de Psychiatría. No podemos hacer nada. El cerebro es maldita. Sí. ¿Has un salón con el cerebro? Sí, doctor. Un salón. Czekałam na ciebie tak długo. Obudził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi mamę. Po prostu wie. Kochanie, twoja córka ładaje mnie przesił. Tato. Zadno doralów. Ma緣al protest. Próxim. Zadno ze się uzupełni. Br�źni. Zadno strett. Zadno przyjłanie tam. Zadno przyjłanie. Zadno przyjłanie. Stadno przyjłanie. Ródy dobra. Ára nie. Prostaje. 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 No. Prostaje. Prostaje. y extraña sensación atrapado en mi cuerpo me desmayo no percibo el tiempo a veces las estaciones pasan con solo un estallar. Tengo problemas con mis pensamientos. Se disipan como aroma al viento. Pero voy mejorando. Esto es lo que sé. Estoy en Polonia. ¿Un hospital? No, es un manicomio. Ella es la enfermera jefe. Él es su padre. El loquero. Su madre, una especie de farmacéutica. Juntos llevan esto, creo. A veces es Navidad. A veces cumpleaños. Y a veces... Vienen nazis. Se llevan pacientes esposados. La pastelería personal de Calavera. El loquero se pone hecho una furia pero acaba firmando. No tendrá elección. Lo veo todo. Buenas personas impotentes. Estoy vivo gracias a ellas. Y estoy mejorando gracias a ella. Se llama Anya. Cuida bien de mí. Cuida de todos nosotros. Es el alma de este lugar. Se suponía que debería haberse casado. Pero no fue así. El alma de este lugar. ¡Aaahhh! ¡El Sancho! ¡Isóamos! ¡Puebla un saludo! ¡Una dos saluda! ¡Netámos de lautera! ¡No sé! ¡Está bien detrás! ¡Como si es! ¡Como si es! ¡Mitaba. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Escoria nazi! Anya, ¿dónde te han llevado? Piernas de gelatina, dedos temblorosos. ¡Qué dolor de cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Nadie debería morir de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. USA, perdón. Mi polaco no es bueno. ¿Puede usted conducir? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ah! 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 Ellos lloran por sus muertos. ¡Ah! 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 La guerra acabó. ¡Ah! Ya no hay ejército. No. ¡Ah! 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 Se acabó la resistencia. Se acabó la resistencia. Todos capturados. Si están vivos. Si están vivos. Si están vivos. Los tienen. Los nachis. ¡Ah! Y quién sabe dónde los retienen. ¿Ah? 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 ¡Ah! ¡Ah! Soy un coordinador de campo entrenado y experimentado que trabaja para el mismo General Estrasse. ¿Sabes lo que te puede ocurrir si no me liberas? ¡No tiene sentido esconderme aquí! Si me sueltas de inmediato, seré indulgente contigo, con la enfermera y con su familia. ¡Te doy mi palabra! Tengo fama de ser frustro y honrado, ni más tratando con personas como tú. ¿No te das cuenta de quién soy yo? ¿Horías bien en dejar lo que tienes entre manos y liberarte? ¿No te das cuenta de quién soy yo? Entiéndelo, maldito lunático. Yo soy superior a la gente como tú. ¿Por qué no escuchas Duach's Vlog? ¡No te das cuenta de quién soy yo! ¡No te das cuenta de quién soy yo! ¡No te das cuenta de quién soy yo! Si no lo haces, te corto la cabeza con esta sierra, ¿me oyes? Ahí va la primera. ¿Dónde tenéis cautivos a los de la resistencia? Te juro que no sé de qué me hablas. ¡No hay resistencia! ¡No! 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 ¡Para! 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 ¿Qué es lo que quieres saber? ¿La resistencia? ¿Dónde están? En Berlín. La prisión de Eisenbald. Pero nunca llegarás. Hay controles. Están buscándote. A ti y a la enfermera. Pronto encontrarán este lugar. ¡Y te pondrás de rodillas! ¡No! ¡Gotó! ¡Gotó! ¡No! ¡Jesteis przystojny chłop, Panie Wlaskowicz! ¡No taki przystojny, jak ja! ¡Ale... ¡No, no, 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 no! ¡Pilnúj! ¿Lo entiendes? ¡Albo yo te encuentro y te haré, te haré. ¡Lo entiendes! ¡Lo entiendes! ¡Ten puente de nosotros, señor! ¡Nos aventuramos por aguas tenebrosas! ¡Otórganos pies firmes y aliento sigiloso! ¡FORECECHA! Sálvanos de la tormenta. Y protégenos de los lobos hambrientos. ¡Ana! Cójame la mano. ¡Carretera no segura! ¡Usted mata Nazis! ¡Toma esto! ¡Yo quedo con coche! Nada de salir. ¡Los otros le esperamos aquí! ¡Mate a todos! ¡Nazis! ¡Jugues con mis amigos! Transportamos una carga valiosa. Tenemos que coger un tren. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Perfr primeira vez que os enroes era. ¡Nahora! ¡Riv Terazfin! ¡Se conmemorando... ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡La primera cortada! ¡Suma plataforma! ¡Luego nos vamos! ¡Bona puntería, señora! ¡Suscríbete! ¡Gướp! ¡Suscríbete! ¡Bona punta! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aguérrese! ¡Nos vamos ya de este sitio! ¡Robot! ¡Aguérrese! ¡Aguérrese! ¡Nos vamos ya de este sitio! ¡Robot! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Uba! ¡Cerdaremos tren! ¡Solte! ¡Mania! ¡Tú y yo! ¡En un tren a Berlín! ¡Mania! Finge bien, Blaskovich. Solo eres otro nazi estúpido que va a por café en medio de la noche. O sea! Me vuelve a ahora, camarada. Doesnten lo miras por el ojo. ¡Gracias! Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbandführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch gut. Was soll das, mein Schatz, ey? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut! Lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ja! Ach so! Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmann-Führer. Ja, das werden wir bald wissen. Nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätseln mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder! Urlaubsfotos! Alte Kriegsaufnahmen! Gar nichts! Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht? Lassen Sie ihn gehen, Bernhard! Ich nehme meine Arme. Eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bubi, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin. Dr., voll ent capacел. Ach Purina, beine Lass dich. Halt, dissol parliamentare! ¿William? Sí. ¿Es para mí? Oh, sí. ¿Sabes que solo hay una cama? Sí. ¿No te importa compartir? A veces es Navidad. A veces cumpleaños. A veces destrucción, sufrimiento y muerte. A veces solo tienes que sentir... Algo bueno. A veces no hay una cama. Es para interrogarlos, los torturan y luego los devuelven a la prisión de Eisenwald. Sí, sí, conmigo. Está pasando. No algo. Llega un transporte de la prisión. ¡Ven rápido! Están recogiendo. Encuentra la manera de bajar hasta el techo de ese transporte. Escóndete allí y podrás llegar hasta la prisión de Eisenwald. Yo distraeré al guardia. Y puede que no te vea. Si hay algo cierto en los nazis. Es que vanidad no les falta. ¡Veo, no! ¡Veo, no! ¡Veo, no! ¡Veo! ¡Veo! ¡Gracias! ¡Gracias! Curioso aparato, sin batería no sirve de nada. Batería baja, hay que recargarla. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias, buenas noches! ¡Hmm, microscope! ¡Gracias! ¡Es que Jaime! ¡Suscríbete a ti como un maldito, ¡no maldito! ¡Suscríbete a ti! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Bien, este es el bloque de Zelda Svec Supongo que el B2 estará por aquí ¡Gracias! 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 Vamos a sacar a los monstruos de la jaula Los atan como animales Como malditos animales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios bendito! Pensaba que era historia Y aquí está De vuelta de entre los muertos para salvarnos a todos Imagínate ¿Qué ha estado haciendo, Capitán Blaskovich? Disparar, apuñalar, estrangular nazis Arreglando las cosas, Wyatt ¡Fantástico! ¡Salgamos de aquí, quiere! ¡Eh! ¡Cierra esa puerta! ¡Muy bien! ¡Manos a la obra! DAN suggested ¡Gracias! 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 Un regalo a los otros. ¡Gracias! 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 ¡Es hora de irse, Capitán! ¡Sálvame! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! Capitán, ¿puedes portar esta cerradura? Tengo los dedos mal. Se ha llevado mucho tiempo encadenados. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no quedamos mucho escuchando. Ya sabes, siendo difícil que se acabó. Debemos salir vivos de aquí. Las cosas van a cambiar, Capitán. Las cosas tienen que hacer. ¿Ha oído eso? Refuerzos. Van a desmontar todo este bloque a maldazos, si es necesario. ¡Por aquí, Capitán! ¡Un momento, espere! ¡Dios! ¡Ahí fuera hay un Panzerhund! Si corremos como unos condenados, creo que podremos pasarlo. ¡Sígueme! ¡Por aquí, Capitán! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Creo que podremos conseguirlo entre los dos! ¡Cúbrame mientras abro la puerta! ¡Usted primero, Capitán! ¡Yo iré detrás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡No dejan de venir! ¡Dispare! ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡ero,ero,ero! ¡Suscríbete! ¡Resil! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No sé qué hay al otro lado de la puerta! ¡Necesito que me cubra! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Hay que seguir luchando! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De noche sería más fácil. Hay más opciones. Entrar de día en el cuartel general de la resistencia de Kreisao no es aconsejable. Tampoco se ha intentado, por lo que sé. Pero parece todo despegado. Nadie nos sigue. Creo que hoy haremos un poco de historia. Es una maniobra en dos partes. Si lo hacemos bien, iremos a parar justo a un ángulo muerto. ¿Todos listos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corred! Lo bueno de los nazis es que son realmente estúpidos. Mientras nos oculte esta neblina, nadie nos verá. Ahora, la segunda parte. El salto. Cuando estemos debajo del agua, contenga la respiración y síganme. Permanezcan sumergidos. Suceda lo que suceda. Hay nazis por todas partes. Si asoman, nos matarán. No lo duden. ¡Suelten! No lo duden. No lo duden. No lo duden. No lo duden. ¡Gracias! No lo duden. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Capitán Blaskovich, déjelo. Este es Klaus. Es uno de los nuestros. Era nazi, pero ahora está de nuestro lado. Capitán Blaskovich. Solo tú eres lo bastante idiota para intentar entrar de día. Señora. Me alegra verte de nuevo, Wyatt. Caroline, estás viva. Si llamas vida a cagar en una bolsa, tres vértebras hechas cisco. ¿Y tú? Traumatismo encefálico, 10 centímetros de metralla en la olla. Y sigue ahí. Colon amputado, choque escéptico y fractura pélvica. Amnesia, flashbacks, 14 años por el sumidero. Qué bueno verte, William. ¿Qué sabe hacer usted? Para tu colección, Jota. Caray, qué alegría verte, chico. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Tres meses desde que se te llevaron? Te daba por muerto, la verdad. Envían gente a esa prisión y no les gusta que vuelvan, ¿sabes? Menudo viaje. Ya has traído algunos tipos nuevos contigo. Parecen refuerzos. ¡Genial! Estoy oyendo cosas interesantes de Londres. Tengo una carpeta llamada Proyecto Susurro, pero alguien me la cogió prestada. Creo que fue Klaus. ¿Podrías ir a buscarla y traérmela, por favor, capitán? Ahora que estás aquí, creo que vamos a hacer grandes cosas. ¿Por qué no se sienta conmigo, señorita Ania? Escuche esas frecuencias. Todo lo que venga de Londres, apúntela ahora y escriba lo que pueda. Aquí tiene lápiz y papel. Y la máquina de escribir. ¿Sabe mecanografía? Sí. Mis padres creyeron que debí aprender. Ah, ¿por escribir al dictado? ¿Recetas y esas cosas? No, la verdad. Me resultó útil durante mi época en la Universidad de Londres. Para mi doctorado en Arqueología. Con los bombardeos, tuve que volver a casa. Con 16 años. Caramba, doctora. Pues, ayúdeme a descubrir qué traman esos malditos nazis en Londres. No, 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 no. Un banco bien conservado. No creo que al de la guitarra le importe que se lo coja. No, 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 no. ¿Qué? Necesito esa carpeta, capitán. A ver si la encuentras. Se llama proyecto sesión. Habla con Klaus. ¡Gracias! 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 Sí. Ya sabes, lo de antes, tomarla contigo así es la costumbre. ¿Qué? Ah, no te preocupes, Baccarajani, no es la primera vez. Quizá deberías pensar en quitarte esos tatuajes. Cuando llegue el momento, como decís, no estaba muy centrado cuando me los hice. Y lamento decir que estuve muy orgullosa en su momento. Quiero quitármelas cuando esté más orgulloso aún. Basta de nazis, basta de tatuajes. Mientras no te metas en medio, cuando yo mate nazis, nos llevaremos bien. ¿Caroline busca una carpeta llamada Proyecto Susurro? Max no habla muy bien tu idioma, pero conoce el Proyecto Susurro. Es una operación arriesgada y sabe que nos costará sacarla adelante. A Max no le gusta la violencia y no quiere ver a nadie herido. Caroline dijo que tomaste prestada la carpeta. ¿La tienes aquí? Se la llevaron hace dos días, pero yo la puse en su sitio. Ve a la planta baja. La carpeta debería estar en la mesa de su habitación. ¿Dónde la dejé? Mira. Invitación de Hallmark. La carpeta está en la mesa. La carpeta está en la mesa. Gracias. No está allí. Ya he mirado. Bueno, ah, olvidé decirtelo. Intenta no hablar del Proyecto Susurro con Max. Nos oirá hablar de sus planes. Y eso lo altera. No está allí. No está allí. ¿Te ayudaste a los dos de los pies? Un juguete. ¿Qué hace en la habitación de Caroline? Este informe está lleno de garabatos. ¿Sería un niño triste o aburrido? Un juguete. 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 A alguien se le han caído unos clavos y los ha dejado tirados, como haría un niño. ¿Qué esconde Max aquí? ¿La carpeta del proyecto Susurro? Necesito una palanca o una manera de acceder. ¿Qué esconde? ¿Qué esconde? ¿No? ¿Qué esconde? ¿De acuerdo? ¿Qué esconde? ¡Gracias! Es una nave helicóptero. Los nazis han encontrado una manera de hacerla silenciosa en vuelo e indetectable a los radares. Anya ha descifrado las conversaciones nazis que ha habido en Londres y ha localizado los únicos tres prototipos que hay en el Centro de Investigación London Náutica. Con el Capitán Blaskovich en el equipo, al fin tenemos la fuerza suficiente para atacar sus operaciones. Los días de esconderse como ratas se acabaron. Con estas máquinas en nuestro poder, podemos ir a cualquier parte, atacar cualquier lugar. Reconstruiremos el Círculo de Kreisao. ¡Armaos hasta los dientes! Nos alzaremos y acabaremos con Calavera de una vez. Creen que se acabó la guerra, que somos débiles, que no tenemos agallas para enfrentarnos a ellos. Y como siempre, están equivocados. Me esperan 14 horas conduciendo. Tengo una infección en la nariz. Y hace ocho meses que no duermo bien. Así que vamos, chicos. No voy a repetir esto otra vez. Gracias por hacer esto, Bobby. Basta. Solo quiero acabar con esto de una vez. No voy a repetir esto otra vez. Gracias, pueden pasar. ¡Heil Hitler! Hacen todo lo que se les antoja. Lo han arrasado todo y han erigido esta monstruosidad. Este es un centro nazi de investigación puntera, aviación, espacio, todas las maldades que se les ocurren. Caroline y los demás pilotos ya deberían estar en esa torre de radio, ¿la ves? Anya está a la escucha, en Berlín. Puedes comunicarte con esto. Esta es tu parada. Adiós, Blazkowicz. Haz que esto valga la pena. ¡Hola! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dios amortes! Había casi 300 kilos de explosivos en ese momento. He notado la onda expansiva desde aquí. Ahora todo depende de ti, Blazkowicz. Pasamos a colocarnos encima de la torre de radio, a unas siete manzanas de donde estás. Encuentra una manera de llegar a la azotea del Nautica y abrir las puertas de los hangares. Así los demás pilotos y yo podremos entrar. A ver... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Creo que he encontrado algo. Dime, ¿qué ves? Antiguos artefactos. Sumamente tecnológicos. Un pergamino. Parece hebreo. Creo que los nazis intentan descubrir cómo funciona todo esto. ¿Hay alguna marca identificativo? ¿Hay alguna marca identificativa? DAD, G-Suite, DOG, ABLE, APÓSTROFE, ABLE, TAR, ESPACIO, JOKE, ATEN, CHARLIE, HOUE, UNCLE DOG. Puede que haya algo en nuestros archivos, Ania. A ver si encuentras alguna referencia a DAD, G-Suite. Recibida. Cuidado ahí fuera. Me gusta ella, Blascovich. Bueno, oh. Asegúrate de traer todas las cosas, DAD, G-Suite, que puedas. Entendido. 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 Habrá una forma de entrar. ¡Gracias! Una más. Vale, vamos a darle. Versuchsprogramm gestartet. Versuchsprogramm erfolgreich. Versuchsprogramm. 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 ¡Gracias! Unos dos pisos más arriba hay un punto de acceso que lleva directamente al hangar. ¡Gracias! Unos dos pisos más arriba hay un punto de acceso que lleva directamente al hangar. Debes de estar muy cerca. El hangar es donde guardan los prototipos de helicóptero del proyecto Susurro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!